La música es un reflejo de la vida que nos rodea y cada época de historia influye a los artistas, influye en los sonidos que se unen en sus composiciones. Esa diferencia de los principios estéticos de cada siglo, de los diferentes estilos, se siente claramente. La música de Bach, por ejemplo, se sentirá diferente a la música de Wagner. Y eso que ambos fueron alemanes. Y así mismo se ha desarrollado la palabra, la literatura. Comparando diferentes autores, escritores, se siente que hablan en diferentes idiomas, hablando en el mismo. Pero a veces una obra tiene el poder tan grande que trasciende a través de los siglos, encuentra seguidores más allá en el tiempo, llegando, por ejemplo, del siglo XIV al siglo XIX, llamando el interés de diversas mentes artísticas. Justamente ese alcance tuvo el poema monumental de Dante Alighieri, La Divina Comedia, provocando el interés de muchos, traspasando los bordes de la literatura, comenzando con los pintores de diferentes épocas, como por ejemplo Sandro Botticelli del Renacimiento o Eugène Delacroix del Romanticismo. Y así mismo los creadores de mundos sonoros, los compositores, no podrían dejarlo pasar. ¿Qué pudo atraerlos en una obra tan antigua que invocó su imaginación? ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a conocerlo. Dante Alighieri nació en 1261, en Florencia, en pleno siglo XIII. Estando posicionado entre la Edad Media y los comienzos de los cambios culturales que llevaron al Renacimiento, Dante vivió rodeado de músicos trovadores, los cuales llamaban su atención. Su aprecio por ellos fue reflejado en la apariencia de un trovador provenzal, Arnaud Daniel, en su grandiosa obra La Divina Comedia. Los trovadores fueron poetas y músicos que provenían de la nobleza. Ellos crearon una poesía lírica muy particular. Los trovadores componían versos que naturalmente serían interpretados con una melodía. Con la melodía está conectada la estructura de la estrofa, la cual está compuesta de dos, tres diversos grupos métricos. Esos grupos, en cambio, están relacionados con un elemento melódico específico. De esa manera, al recitar en voz alta los versos, sin seguir alguna partitura musical, se crea un canto desde las primeras palabras. Ya se crea música de por sí. Como uno de los pocos ejemplos existentes hoy en día que ha sobrevivido con su parte musical original, la canción A Chantar Mer de una trovadora Beatriz de Díaz. En esta partitura, el editor omite a propósito la notación de la organización rítmica de la melodía, la cual se crea naturalmente mediante la articulación de las palabras. Los versos de los trovadores son un ejemplo de simbiosis de poesía y música. La melodía está unida con la narración. La misma narración crea la melodía. El ritmo se crea de la propia rima. Adicionalmente, los versos fueron acompañados, introducidos con un preludio musical, el cual fue improvisado y desafortunadamente no quedó en la historia. Entonces, para imaginarnos y restaurar de alguna manera este arte antiguo, solo podríamos basarnos en la melodía de las palabras. Además, el arte de los trovadores, basado en poesía lírica, fue el testigo más explícito de la época. Los temas de las obras variaban, empezando desde versos amorosos o ciertas expresiones cotidianas y terminando en debates políticos y culturales. Sus visiones de la vida siempre fueron expresadas de manera reservada, sólida, monumental, tal como se siente la narración de Dante Aldi Gheri. Los temas más frecuentes que trataban los trovadores fueron los temas amorosos. Esos versos fueron llamados canciones. Justamente como un maestro del amor, fue mencionado el trovador Arnaud Daniel en el Tratado de Dante de Bulgari e Locuentia. Analizando las estrofas de Laura Mara, Dante afirma que aquella composición crea un laberinto de rimas caras en breves unidades, lo que implica una expresión elíptica y hace posible varias interpretaciones. Y esa descripción también podría describir su propia poesía, como por ejemplo las alegorías de la Divina Comedia. Dante también fue maestro de los versos amorosos y la conexión de los sentimientos románticos y la música los celebra en la vida nueva escrita en nombre de su amada Beatriz. En el capítulo 12 encontraremos las siguientes palabras naradas por amor, el cual le aconseja al autor escribir unos versos de amor. Cuida, en fin, de mandárselos a donde yo me encuentre y pueda dárselos a entender, así como de revestirlos con suave armonía en la que intervendré cuando fuere menester. Revestirlos con suave armonía, la armonía que es la propia música y siguiendo las palabras de Dante el vestir más apropiado para un verso de amor, el cual, sin embargo, nunca fue compuesto por el autor de esos versos. Pero aunque Dante nunca compuso una obra musical, su poesía es musical. Ya hemos notado cierta analogía entre el trovador Arnaud Daniel y Dante Alighieri. Y quizás, siendo inspirado por el mismo trovador o los trovadores, Dante llenó su poesía con narración cantada, utilizando en muchos de los casos la forma de la canción. En 1305, el mismo autor en su tratado de Bulgari e La Cuentia sobre la lengua italiana en la literatura llega a esta conclusión. Analizando la forma lírica de las canciones, Dante asume que estas composiciones fueron originalmente escritas con el propósito de ser sincronizadas con la música, con una melodía. Y aún sin componer música, sin ser compositor, Dante se toma la responsabilidad de crear de crear canciones, quizás inspirado por los trovadores. Adicionalmente, en su arte encontraremos otra forma musical, los sonetos, hermanos menores de las canciones, cancioncitas, como un diminutivo del italiano de son, canción, canto, el cual a su vez procede del latín sonos, sonoridad, sonido. Amor brilla en los ojos de mi amada y se torna gentil cuando ella mira. ¿Dónde pasa? Todo hombre al verla gira y a quien ve tiembla la alma enamorada. Anochece si esconde su mirada y por volverla a ver todo suspira. Ante ella la soberbia huye y la ira, bellas, honrad conmigo a mi adorada. Feliz mil veces quien la ve y la siente al nacerle el alma al punto empieza todo humilde pensar toda dulzura y no sabe al mirarla sonriente si en ella se excedió naturaleza o el milagro gentil de tanta hermosura. Esa conexión de la poesía con la música se siente para hacerla sonar como se debe en voz alta hay que cantarla y no simplemente hablarla. Y así es toda la poesía de Dante no solamente los versos amorosos. Dante encontró su renacimiento en muchas artes y especialmente su obra La Comedia que en su vida fue nombrada La Divina Comedia. Ella siempre fue un ejemplo estético y filosófico que inspiró a muchos artistas a crear muchas obras inmortales. Las escenas expresivas del infierno fomentaban la imaginación de los pintores. El concepto de la organización tan clara del inframundo dividido en círculos era más que convincente. Esta gran obra también fue valorada muchísimo por los músicos. Muchos artistas fueron atraídos a ella. Boris Asafyev, un compositor y musicólogo ruso, afirmaba que La Divina Comedia es música pura. El Purgatorio es una gran marcha oratorio musical. El Paraíso, una sinfonía de luz, sonido, color y brillo de las estrellas. Y no solamente él la veía tan musical. Por ejemplo, el escritor alemán Thomas Mann en su novela Doctor Faustus describió obras musicales compuestas por el protagonista Adrián Leverkuhn, las cuales fueron basadas de nuevo en El Purgatorio y El Paraíso de Dante. Y en los mismos textos de La Divina Comedia de Dante encontraremos música. La Divina Comedia está llena de sonidos y también de la ausencia de ellos, empezando por el infierno. El mundo aterrador del infierno es un mundo sin luz, sin esperanza, sin amor. En El Convivio de Dante encontraremos las siguientes palabras. Las almas en el infierno no pueden filosofar, puesto que el amor hace del todo apagado en ellas. Y para filosofar, como ya he dicho, es menester amor. El mundo sin amor y de esa manera un mundo sin música, pues el mejor vestir del amor es la música. Por el otro lado, El Purgatorio de Dante ya suena diferente. Las almas llegan a las tierras del purgatorio rodeadas con los sonidos del salmo inéxito de Israel. La música religiosa, en este caso, es como un fondo, una compañía de un mundo creado con solo un propósito, la purificación, la limpieza del alma de todo mal. Y la música ayuda en eso. Y además, como un símbolo adicional, al final del camino por el purgatorio encontraremos una referencia a los sentimientos amorosos, al amor, la apariencia de una donna enamorada cantando del salmo. Mujer enamorada, llena de música y de luz, está en la cima del purgatorio acercándose al paraíso. En los últimos cantos del purgatorio, la música llena el aire junto a la luz divina. Y he aquí que por todas partes iluminó la selva un resplandor tan súbito. Que dudé si había sido un relámpago. Más como este desaparece en cuanto brilla y aquel duraba cada vez más resplandeciente. Decía yo entre mí ¿qué será esto? Circulaba por el luminoso aire una dulce melodía. Las mujeres comenzaron llorosas una dulce salmodía cantando alternativamente ya las tres ya las cuatro. todo está lleno de canto. Son escenas del perdón de Dante de la purificación. Así me quedé sin lágrimas ni suspiros antes de que cantasen aquellos cuyas notas responden siempre a la armonía de las esferas celestiales. la música se convierte en un apoyo como una esperanza y fuerza absoluta del cielo acercando las almas al paraíso. En el paraíso por primera y última vez Dante mencionará la armonía de las esferas el sonido celestial la novedad del son y el brillo intenso el amor la esperanza lo puro la luz todo eso para Dante es igual a la música pero al mismo tiempo en la diferencia por ejemplo lo que suena en el purgatorio no es lo mismo que sonará en el paraíso la música del amor es diferente a la música de la luz y en el canto décimo del paraíso Dante nos da a entender que esos sonidos celestiales la melodía de las esferas es imposible de oír en el mundo del humano en la tierra en la corte celeste donde he estado vence joyas tan ricas y tan bellas que de aquel reino transportar no es dado y el canto de las luces es de aquellas quien no pueda volar hasta su cielo espere un mundo que les hable de ellas pero muchos compositores opinaban diferente y han tratado de interpretar y recrear esos sonidos esas melodías escondidas detrás de las letras de Dante así sea del paraíso una obra llena de temas que se repiten motivos que crean la melodía principal la idea principal y sin duda alguna siendo una obra tan sonora la atención de los músicos no tardó en transformar algunos de esos temas poéticos en sus propias melodías y armonías en sus propias interpretaciones del genio de Dante la divina comedia es una gran obra monumental en total suman 100 cantos Dante creó una compleja araña de alegorías que invita a una discusión profunda sobre la humanidad entera se crea una reflexión filosófica sobre una diversidad de temas el amor el perdón la religión la razón balance mundial de acciones y consecuencias es un gran reto para los compositores basarse en esta obra y crear una interpretación sonora y la mayoría de los artistas se han fijado en solo algunas de las escenas de este mundo el primer compositor fue Vincentio Galilei un músico italiano nacido en 1520 su obra El lamento de Ugolino fue basada en el canto número 33 del infierno que cuenta la historia del conde Ugolino el cual quedó plasmado gracias a Dante en la historia como un caníbal pero el verdadero interés se creó desde el final del siglo XVII y fue gracias al quinto canto del infierno la historia de Francesca Darimini el interés hacia la historia de Francesca y Paolo estalló primero en Italia prácticamente cada ciudad sin importar lo grande o pequeña que era poseía su propia interpretación musical de aquel canto en esa variedad de interpretaciones la idea original de Dante perdió su profundidad su simbolismo esotérico el valor del texto se ha perdido por un tiempo lo cual también fue la razón del olvido de ese océano de interpretaciones solo lo grande trasciende en el tiempo y el verdadero renacimiento de Dante en la música hicieron los artistas los músicos compositores del romanticismo para la época del romanticismo en la música Dante cuadraba perfectamente su poesía se soncronizaba con los principios estéticos y filosóficos de ese tiempo de nuevo lo empezaron a traducir Chopin y Wagner confesaban la influencia de sus mundos list lo leía en original la historia de Francesca de Rimini se recreó de nuevo el texto vivió una nueva evaluación esta vez especialmente sobre el escenario teatral de la gran ópera amor inevitable amor imposible perfecto para los románticos pero no solamente el amor cautivaba a los artistas eso no fuese suficiente para sus búsquedas delicadas y profundas el mismo Dante el genio exiliado incomprendido un peregrino eterno viajero esos motivos fueron especialmente familiares para los compositores del romanticismo la mayoría sentían esa falta de comprensión por el público los demás estaban en búsqueda de su propio ser artístico una búsqueda de su propia expresión además en 1806 en Alemania se publicará la tragedia Fausto del escritor alemán Johann Wolfgang von Giotte una obra que desde entonces inspiró a muchísimos músicos el tema del espíritu maligno revivirá será crucial para la mente y la imaginación de los artistas del romanticismo la historia del doctor Fausto y la apuesta de Mephistófeles el diablo con Dios por su alma la disputa sobre el bien y el mal lo moral y lo inmoral el momento perfecto para la divina comedia el momento del renacimiento de Dante Alighieri él y su obra se hicieron fuente de inspiración para muchos artistas revivió en nuevas manos esta vez no fueron solo intentos de revivir y interpretar de nuevo algunos cantos de la divina comedia claro que el escenario dramático sí se llenó con óperas basadas en Francesca de Arimini como por ejemplo la ópera de Rachmanino Francesca de Arimini de 1906 un ejemplo magnífico pero en este momento de la historia a la música los compositores ya estaban listos para abordar la divina comedia entera para mostrar más que una interpretación de un canto y solo con herramientas musicales sin la ayuda del drama teatral una de las grandiosas interpretaciones sinfónicas fue la fantasía sinfónica según Dante Francesca de Arimini de Piotr Chikovsky compuesta en 1876 siendo basada en solo un canto y originalmente pensada de ser una ópera esta sinfonía es más es mucho más trata de mostrar el infierno entero una expresión infernal Chikovsky encuentra las herramientas musicales para expresar con la música la desolación del mundo de penas y duelos humanos inimaginables pero mucho antes de mostrar el mundo oscuro del infierno Chikovsky nos permite imaginar y ver ese momento cuando Dante está al comienzo a la entrada del infierno la bajada hacia el inframundo comienza todo con tres acordes acordes del terror sonido de intervalos disminuidos tocados por vientos de metal aquí Chikovsky utiliza unidades disonantes sin ninguna intención de resolverlas y crea como una sensación de precaución a lo que vendrá y con una subida súbita nos acerca aún más a esa imagen luego sentimos como comienza la bajada las octavas bajan a lo más profundo de la sonoridad la introducción nos muestra otra imagen de lamentos recortados y agitados la atmósfera de la primera parte el fondo tenebroso que veremos se basa en la expresión de los martirios que viven las almas así será la primera sección las cuerdas no encuentran la estabilidad subiendo y bajando en cortos motivos cromáticos todo está lleno de la ausencia de estabilidad es una búsqueda eterna imposible de terminar amor imposible de vivir y volviendo a la historia de Francesco de Rimini escucharemos otra vez esos tres acordes de precaución los que adivinen las secciones y empieza la historia de Francesca de Rimini narada por la música nada es más triste que el recuerdo de la aventura en medio a la desgracia muy bien lo sabe tu maestro acuerdo pero si tu bondad aún no se sacia te contaré como quien habla y llora de nuestro amor la primitiva gracia otra interpretación del poema crea Franz Liszt en 1856 tardó 20 años preparándose para esta gran realización de las imágenes dantescas después de componer una sonata para piano basada en la divina comedia la sinfonía de Fausto otras obras sinfónicas y además de su acercamiento a la religión que finalizó en su ordenamiento Liszt sentía que está preparado para abarcar el poema entero en el proceso de la composición y siguiendo las recomendaciones de Richard Wagner Liszt decide no componer la última parte el paraíso o quizás siguiendo las palabras de Dante de que esa música esos sonidos no son posibles de oír en la tierra en todo caso la segunda parte el purgatorio tiene una última sección la coda un coro de mujeres que se concluirá con aleluya lleno de luz y brillo una alusión muy delicada al paraíso pero volviendo al principio Liszt toma un camino diferente al de Chikovsky primero que todo él fue el maestro de los sonidos bestiales infernales teniendo esa experiencia con la sinfonía Fausto basado sobre la historia de Mephistófeles el diablo Liszt sabía perfectamente qué herramientas musicales utilizar el infierno de sonidos empieza con una introducción lenta los metales los vientos están narando las estrofas de la divina comedia y es por primera vez que un compositor incluye el texto en la partitura musical por mí se va a la ciudad doliente por mí se va al eternal tormento por mí se va tras la maldita gente oh los que entráis dejad toda esperanza de la partitura de la partitura ¡Gracias! La última estrofa es especialmente importante. Las trompas y trompetas la declaman con convicción y aparecerá varias veces durante el camino. También sentiremos esos bajos del descenso al infierno. El aire está lleno de vientos fugaces. Y luego empezará la sección principal con remolinos repentinos. Es puro movimiento descontrolado. Al igual que Tchaikovsky, Liz decide contar la historia de Francesca de Arimini en la sección de la mitad. Pero es aquí donde se siente la diferencia tan claramente. Recordando la melodía larga de Tchaikovsky, que está narrada por Francesca en su propia voz, contando la historia, sentimos que Liz la aborda diferente. Primero se compone una sección de introducción. Una sección que nos hace sentir el cambio. Nos hace olvidar de los aires repentinos del infierno. Una sección bastante larga. Y luego en la introducción encontraremos unas estrofas del quinto canto. Nada es más triste que el recuerdo de la aventura en medio a la desgracia. El tema principal está lleno de magia. Es un recuerdo de las cosas bellas de la Tierra. La sección terminará repitiendo las estrofas del comienzo. O los que entra y deja toda esperanza. El purgatorio estará basado en la sensación de una expectativa. La expectativa del perdón, de la purificación. Después de una mágica introducción con arpas regadas en el aire, que se siente en nuevo la magia, sentiremos el ascenso. Las cuerdas crean como un fondo suave, no muy claro. Una niebla sobre el amanecer. Pero todo está lleno de luz, el aire está libre. Y nos movemos hacia la cima del purgatorio. En ese camino sentiremos de repente un cambio. Será la sección de cambio para mostrarnos un recuerdo del infierno. Se crean movimientos lentos cromáticos, sonidos disonantes. Precisamente esa sensación de inestabilidad. Igual que Tchaikovsky, List utiliza la disonancia y la inestabilidad como herramientas musicales para mostrar el infierno. Pero le agrega el cromatismo, los movimientos lentos como de una serpiente. El recuerdo del infierno aparecerá en un desarrollo polifónico. Que nos llevará a una culminación desesperada. La cual, sin embargo, será interrumpida. Por el perdón. Con acordes llenos de luz y claridad. La luz de las cuerdas sonando muy alto se junta con un coro y estalla en un relámpago. Explosión de luz. Y como al comienzo el paraíso, a la entrada, escucharemos el coro. Como ya hemos dicho, lo más cerca que se pudo oír el cielo. Todo depende de la interpretación y es bastante personal. Y una obra tan grandiosa como la Divina Comedia tiene millones de renacimientos en manos de grandes artistas. La diferencia de estilos, de enfoques, es impresionante. Cada compositor encontraba su infierno, su purgatorio, su paraíso. La abordaba diferente. Y las herramientas musicales para conseguirlo cambian. Dependiendo de la época. Dependiendo de las posibilidades musicales que tenemos. Y ese proceso será eterno. No parará. Porque la profundidad y la variedad de las ideas que están escondidas detrás de esas letras en la Divina Comedia es infinita. Ya. Ya.